Bueno, hablando de fútbol, de la selección, tenemos una sorpresa. La sorpresa la tiene, como siempre, nuestra compañera y amiga Mónica Reviglo. Mónica, ¿con quién estás? Buen día. Gracias, compañero y amigo Daniel Díaz. Acá estamos con una integrante de la Selección Argentina de Fútbol Femenino de la Sub-20. Con Betina Solero, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bien, vistiendo la camiseta. Sí, obvio, como siempre. ¿Esa es la tuya? Esta es la mía. ¿La 7? Sí, es la mía. Estamos recién venidas de... De Japón. De Japón. ¿Cómo les fue? ¿Es un mundial? Sí, fue un mundial Sub-20 que se disputó en Japón y nada, muy contenta por haber participado, por haber tenido la oportunidad de participar, que es la competencia máxima del fútbol, digamos. Bueno, ¿cómo está Argentina con respecto a otros países en el nivel del fútbol femenino? Bueno, Sudamericano, obviamente está creciendo, está siendo uno de los mejores. Gracias a Dios se nos dio de clasificar al mundial después de cuatro años. Salimos subcampeonas del Sudamericano en Brasil, que fue en enero-febrero. Y bueno, eso nos dio el lugar de participar en un mundial. Bueno, pero sin dudas, me dijiste que todavía le falta mucho a la Argentina para poder llegar al nivel, por ejemplo, de otros países, ¿no? Sí, obviamente. Está en formación, se está creciendo. Y bueno, nada, el tiempo dirá. Es cuestión de tiempo esto del crecimiento, porque no se logra de un día para el otro. Es que costó mucho, costó mucho que aceptaran el fútbol femenino aquí en la región. Costó mucho que se dé la oportunidad de, por ejemplo, formar la liga acá en Córdoba. Y bueno, este es el primer año, están probando. Pero yo sé que va a crecer mucho y bueno, vamos a dar que hablar después de unos años. Vos fíjate, Bettina, que había pasado que se estaban realizando fútbol en torneos privados de fútbol femenino con muchísimos equipos. Y la liga decía el que no, hasta que finalmente, gracias a Dios, bueno, se dio. Ahora hay equipos en todos los equipos de Córdoba, tienen equipos femeninos. Bueno, eso es importante. ¿Vos dónde jugás aquí en Córdoba? Yo juego acá en Belgrano de Córdoba. En Belgrano. Tiene muchas chicas que van a seleccionar, como por lo menos ha estado, ¿no? Sí, Belgrano es uno de los equipos que ha tenido muchas jugadoras en la selección. Hay muchas que participaron y otras que han quedado en las preselecciones. Y eso es lo bueno, que Belgrano tiene un muy buen equipo de fútbol femenino. Está apostando, está apostando mucho al fútbol femenino. Sí, lo que pasa es que tenemos mucho apoyo del club. Entonces las chicas se ven muy entusiasmadas en ir, en esforzarse, en ir a jugar los fines de semana y dejar todo. Entonces como que el incentivo va siendo totalmente diferente a los otros clubes que recién está empezando esto. Belgrano hace muchos años que tiene. Bueno, en los equipos más grandes por ahí les estaba contando mucho aceptar que esto es una realidad. Sí. Y que además, si ya te veo lo que nos comentaban, que el fútbol femenino está dejando más dinero en las arcas, los clubes, que por ejemplo el fútbol de los chicos. Sí, sí. Yo, mire, tuve la oportunidad de irme a jugar a Buenos Aires, estuve jugando medio año y ni siquiera, digamos, la importancia que se le da acá al fútbol femenino en Córdoba hoy por hoy se lo da en Buenos Aires, que tiene clubes mucho más grandes que acá. Por ejemplo, está River, está Boca, está San Lorenzo y no se apuesta por el fútbol femenino como se le apuesta acá en Córdoba. ¿Qué tiene Estados Unidos que es el mejor? Y tiene formación desde chico. Desde chica ya tienen el fútbol inculcado, ya sea en las universidades, en las escuelas. Desde el primer y el anterior. Sí, es la formación. Es una formación que tienen desde chica, entonces eso es lo que marca mucho la diferencia con los demás restos del mundo, porque Estados Unidos es una de las potencias en el fútbol femenino. Ahora está por jugar la final de la Copa Mundial Sub-20 en Japón, la disputa contra Alemania, entonces eso da mucho que hablar de que tienen una formación desde hace mucho tiempo. ¿Qué edad tenés? 18. ¿Estás haciendo el cole? Sí, tengo que terminarlo. Tuve que posparar un año, tuve que tomarme un año porque me fui a jugar y hace tres años que estoy con la selección, viajando de acá para allá, entonces como que tuve que tomarme un receso en el cole y ahora lo tengo que terminar, estoy rindiéndolo libre, es extraño. Porque hay que terminarlo. No, sí, eso sí. Sí, eso es fundamental. Ahora, ¿sabes qué te voy a preguntar un poco como mujer? Porque yo te vi que ella quiso venir, se maquilló todo, porque por ahí existe este preconcepto de que las mujeres que juegan al fútbol, lo que les gusta, el fútbol a mí me gusta muchísimo y de chica lo jugaba. Sí, sí. Y de chica la cancha a disputar un deporte de hombre no tiene nada que ver. Inclusive hay algunas que se están animando al rugby, así que las vamos a ir convocando acá porque, bueno, está bueno esto que sepamos que nosotros las mujeres podemos hacer con nuestras limitaciones físicas lo mismo que hacen los hombres. Sí, totalmente. Es bueno que la gente te apoye, los medios también te den el lugar para que sepan que el fútbol femenino no es solamente de hombres, que no sean tan machistas y se les dé el lugar en la sociedad. Me escucharon, es jovencita, no sean tan machistas. Es que sí, es que en realidad uno lo siente, debe siendo mujer y que esté luchando tanto, tanto para que se le dé el lugar en la sociedad, de que se le dé el apoyo. Entonces, eso, ¿no? De que sepan que el fútbol es para hombre y para mujer. Y que además está creciendo muchísimo el fútbol femenino en todo el mundo. Totalmente, sí. Como debió ser hace muchos años. Totalmente. Bueno, mira, mi compañero Daniel Díaz, no sé si entrará, ¿tenés en el fútbol por allí vos? Sí. Porque ese te va a demostrar lo que se va a hacer. A ver. Ahí te va, dale. ¿Cómo te va? Un gusto. Bueno, tendría que practicar en Begrano. Ay, sí, ¿para qué le tocaste el color celeste? No te quiero presionar. No, todavía. No te quiero presionar. Pero acá estuvo Maradona haciendo juguito. No sé si vas a hacer la misma cantidad que hizo él, que le tuvimos que ir al corte y seguía con la pelotita. Bueno. Pero bueno. Está medio desinflado. Está desinflado, no sé qué podés hacer. ¿Hay alguna posibilidad de que Mónica pueda ir al arco? Totalmente. Podemos terminar todos los partidos con la valla de invicto. Totalmente, totalmente. ¿Cómo que no? ¿Hay posibilidades? ¿Qué vos sos el arquero acá? Bueno, no, pero en el fútbol de mujeres. Totalmente. Invitada. No, perdón, no estoy delantera, me gusta ir al frente. Ahí está, como yo. Ahí está. Bien, bien, bien de ser protagonista. No, pero al arco sería una gran ventaja. Ahora que esté Mónica. ¿Por qué? Porque vuela de palo a palo, Mónica, es el gran volador. Sí, sí. ¿Por qué pensabas vos? La gordita al arco. No, 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 no. Así que bueno, no sé. Sí, no, porque no sé si está en condiciones de... Sí, como ya no. Obviamente sí. A ver, me salgo. Vamos a tener que correr un poquito. Por acá, dale. Acá, mirá. Acá, guabazo, por ahí podemos hacer algo, ¿eh? Poquito, no es tanto tampoco. Mirá, 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 mirá. Oh, ya está. Perdóname. Por eso estamos. Perdóname. Enseñale varios acá, dale. Muy bien. Muy bien. Mira, Pedrito. Mirá. De baño. En tus épocas jóvenes, ¿eh? Vamos, dale que nos va muy al corte todavía, mirá. Muy bien. Muy bien, muy bien, ya está. Muy bien, Mónica. Por eso estamos... ¡Árvalo! Muy bien, muy bien. Bueno, te digo una cosa, acá nosotros tenemos una cancha de fútbol profesional, jugamos los sábados, así que por ahí podemos hacer el equipo femenino también, y te invitamos a participar con la camiseta de los SRT. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Sí, ¿y qué comías en Japón? Sí, al arroz, al pescado, al pollo. Y te vi también una foto en Venecia. Sí, estuvimos de gira, estuvimos de gira por Italia, jugando dos amistosos antes, previo al mundial, así que jugamos contra Italia y contra Eslovenia. Así que han conocido también... Sí, nos hemos dado el lujo de conocer también un poco de Europa. Bueno, Mónica, te dejo que vos cierres la nota. Bueno, a ver, vamos por acá, agarramos el fútbol. No quiero sacarte protagonismo, no, hace cola que después... Uy, no, no, no. ...que nosotros, los hombres, te quitamos espacios a las mujeres. No, digo tres cosas peores de ustedes. Bueno, no. Usted termine su reportaje. Bueno, usted vaya a sentarse, vaya, vaya. Bueno, nosotros nos vamos, ¿cómo no? Nos vamos con esto que tanto nos gusta, porque a mí le gusta mucho el fútbol. Bueno, dale, chau, chau, nos estamos viendo. Gracias por todo. Chau, chau, sigue Daniel. Bueno, muchas gracias.